Mientras tanto, algunos defensores de derechos humanos aseguran que hasta la fecha no ha existido una ley que pueda frenar la migración en el país. De igual manera, se realiza la pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno para poder controlar esta situación? Ya que a medida pasa el tiempo, continúan falleciendo más y más compatriotas en esta terrible travesita. Ante las altas cifras de personas que migran del país, algunos expertos en temas migratorios son del criterio que actualmente Honduras ha logrado avanzar en el tema de migración. Sin embargo, no todas las medidas se han tomado en consideración para poder evitar que continúen abandonando el país más hondureños y se sigan perdiendo vidas. Honduras ha tenido algunos avances, ha firmado algunos pactos como el Pacto Mundial para la Migración, Ordenada, Segura y Regular. También tiene otro pacto regional que es para buscar soluciones duraderas. Sin embargo, no solo se necesita firmar instrumentos o mecanismos o pactos a nivel regional o a través del sistema interamericano, sino que se necesita generar esas condiciones. De nada nos sirve tener leyes, de nada nos sirve asumir compromisos internacionales mediante los tratados y convenios internacionales si no se trabaja en esas causas que generan esa migración. Ante esto, congresistas señalan las leyes existentes que se han aprobado en el hemiciclo legislativo acerca de la protección a los migrantes y sus familiares, así como convenios internacionales. Hay una ley, es la ley de protección a los migrantes, a los trabajadores migrantes y sus familiares. Y luego hay convenios internacionales ratificados también por Honduras. Dentro de la ley de protección a los migrantes, en el artículo 29, se creó un fondo, el FOSMI, Fondo de Solidaridad Migrante. Son 5 millones de dólares. Con eso es que se atiende a los migrantes retornados, los deportados. En el reciente hecho ocurrido en México, hasta el momento se tiene conocimiento de 6 hondureños que lamentablemente han perdido la vida y lo inaplicable que son las leyes en nuestro país en este tipo de situaciones. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos.